La palabra el señor Santos Reyero. Sí, gracias, señor presidente. ¿Piensa el consejero de Medio Ambiente hacer algo para evitar la desaparición de las reservas de la biosfera de esta comunidad? Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Santos, sabe que la Junta gestiona la reserva de la biosfera de Picos de Europa, que fue su promotora y fue ella su entidad gestora, reserva que coincide, como sabe, con el espacio natural, el Parque Nacional de Picos de Europa. Respecto al resto de reservas de la biosfera, que no somos gestores, no somos promotores, no somos titulares y responsables, colaboramos en aquellas actuaciones que, bueno, luego tendré la oportunidad de enumerar y, desde luego, señoría, en ningún caso las reservas de la biosfera de Castilla y León van a desaparecer. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Santos Rellero. Sí, señor consejero. Lleva usted años tirando balones fuera y prometiendo que hará algo para que subsistan las diferentes reservas de la biosfera. Una figura que ustedes denostan habitualmente, probablemente porque la inmensa mayoría se sitúan en la provincia de León y en la región leonesa. Ustedes que siempre llevan la marca España en el corazón, ustedes que últimamente obligan a los niños zamoranos a jurar por Castilla en lo que representa una vuelta más al neonacionalismo autonómico inventado, olvidan que este país llamado España, en el que yo sí creo, es el país del mundo con más reservas de la biosfera, con un total de 52. Y esta provincia que le elige a usted y me elige a mí, es la provincia que más contiene del país, al igual que la región leonesa. Y quizás esa sea la razón, señor Suárez Quiñones, que al igual que no necesitamos plataformas agroalimentarias en el Bierzo y preferimos que Avilagro devuelva la subvención para una plataforma agroalimentaria en Ávila por la dudosa actuación del viceconsejero de Empleo, estamos también renunciando a criterios que hoy más que nunca son criterios de desarrollo europeo. Mientras Europa nos marca el camino de desarrollo económico basado en criterios de sostenibilidad ambiental, este modelo de éxito de Castilla y León renuncia a promover y fortalecer ese desarrollo en sus reservas de la biosfera. Luego nos sorprendemos de la sangría terrible, le recuerdo, más de 9.000 habitantes que pierde la región leonesa en el pasado año. Y así las cosas, mientras usted mira para otro lado y asiste a mesas, congresos, fiestas y celebraciones, el Comité Español del Programa sobre la Persona y la Biosfera de la UNESCO ultima una estrategia de fortalecimiento que incluye diseñar un mecanismo de salida para los espacios que no cumplan los requisitos necesarios. Y eso, señor consejero, es trascendental, porque cada dos años la Red Española de Reservas de la Biosfera lleva a cabo una evaluación de cómo están las mismas, su zonificación, su conservación, las iniciativas de desarrollo socioeconómico, etc. Y sabe usted qué decía el informe de 2019, el último realizado, que las peor valoradas en España eran las del Hierro en Canarias, la de Ponga en Asturias y Anote, señor consejero, Picos de Europa, Valle de la Ciana, Sierra de Béjar y Francia o Los Arhuellos. Cuatro de las seis peor valoradas, las de la región leonesa, las que debe de defender su consejería. ¿Qué se pretende con esta estrategia, señor consejero? Que aquellas reservas que están en la UCI, que necesitan atención urgente, sean objeto de actuaciones de todas las administraciones, de todas, de todas las administraciones presentes en el territorio. Y así, que deje de decirnos que no es responsabilidad suya o de esta comunidad y comience, una vez por todas, a tomar decisiones. Que presupueste, que presupueste una cantidad, aunque sea mínima, para la gestión de las mismas. Y acabo leyendo, señor consejero, por último, lo que dice la presidenta del Consejo de Gestores de la Red Española de Reservas de la Biosfera. Por cierto, también a su pesar o al pesar de este gobierno, leonesa y gestora de una de las reservas de la provincia. La gente piensa solo en la conservación del patrimonio natural y cultural, pero las reservas son algo más. También es desarrollo socioeconómico e investigación y desarrollo. Ello adquiere especial relevancia porque la mayoría de ellas están en la llamada España vaciada. Y su desarrollo socioeconómico es fundamental para la lucha contra la despoblación. No hay dinero para las reservas de la biosfera, no hay dinero para los hosteleros, no hay dinero para nuestra sanidad. Pero sí que lo hay para prácticas identitarias con niños, para fundaciones, fachas y para chiringuitos donde colocar a los amiguetes. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor Santos. Se ha coronado usted de expresiones manidas y victimistas vacías. Es decir, primero, la plataforma agroalimentaria. Si usted, todo el conocimiento que tiene de la agroalimentación del Bierzo es que necesita una plataforma, una superficie asfaltada para establecimiento de empresas, no tiene ni idea de la realidad agroalimentaria de León y del Bierzo. Por lo tanto, le ruego que uno siga con esa patraña que es que realmente es un gag que no va a ninguna parte y que resulta ya ridículo. Respecto a las reservas de la biosfera, usted oculta que es que no son de la Junta de Castilla y León, son de Castilla y León, son de responsabilidad de determinados municipios y alguna diputación. Es que aquí no hacemos más que llevar a la Junta las competencias y las responsabilidades de otras administraciones. Y en una de ellas está usted, que es la Diputación de León. Ahora lo hablaremos. Usted cuenta lo que quiere de la estrategia. Mire, nosotros en las diez reservas de la biosfera que hay en Castilla y León coinciden muchas de ellas con territorio de Red Natura 2000, con territorio de parques o espacios naturales, como es en León, la de Parque Nacional de Picos de Europa, con zonas TEC, zonas TEPA y zonas de otros espacios naturales. Y ahí ejercitamos, en la Junta de Castilla y León, unas importantes inversiones en conservación y en promoción del desarrollo socioeconómico de esos territorios. Y, por lo tanto, lo estamos haciendo en las reservas de la biosfera que coinciden con los territorios total o parcialmente. En segundo lugar, las noticias que usted se hace eco del informe del año 2019 están totalmente superadas. Mire, lo del Picos de Europa, ¿qué fue? Pues que le faltaba el PRUJ, que está ultimándose y que no estaba señalizado, que ya está señalizado desde hace un año. Fíjese todos los problemas que tenía la reserva de la biosfera de Picos de Europa. Y en la estrategia que usted habla, es una estrategia muy importante, hecha por el Comité Español de las Reservas de la Biosfera, establece muchas cosas más. Mire, establece que hay que promover la unión de las reservas de la biosfera pequeñas y colindantes. ¿Qué es lo que hice yo en el año 2016? Reunir a más de 20 alcaldes y alcaldesas en Río Lago de Bavia para tratar de hacer una mancomunidad de reservas que pudiera permitir ser más eficientes, donde ofrecimos nuestro apoyo técnico, nuestro apoyo administrativo y nuestra gestión, liderando esa gestión para que pudieran tener una gestión adecuada. Y, desde luego, para incluirla en la promoción con esa cantábrica leonesa tan potente que sería de la promoción turística nacional, autonómica e internacional. Y mire, eso no triunfó por reticencias y por miedos de algunos ayuntamientos de que perdían la autonomía, que estaba en todo caso garantizada esa autonomía y esa identificación de cada una de las reservas. Y mire, en la estrategia de lo que usted habla, ¿sabe lo que dice? Que hay que financiar bien. ¿Por quién? Por el MITECO, por el Ministerio de Transición Ecológica, los fondos de patrimonio natural, por la Organización Parques Nacionales, también del Ministerio del Gobierno de España, por la Fundación Biodiversidad, una fundación pública del Gobierno de España. También dice que el Instituto de Transición Justa y la Secretaría de Estado para el Reto Demográfico tiene que financiar. Y también el Ministerio de Ciencia e Innovación en la investigación. Y al Ministerio de Agricultura con fondos FEADER. Y al Ministerio de Hacienda con fondos FEDER. Y a la Secretaría de Estado de Turismo en el programa Soy Ecoturista. Y también a las diputaciones y a los fondos privados. Por lo tanto, tiene usted mucho trabajo. Usted viene aquí solo a hablar. No, usted en la diputación que gobierna con el Partido Socialista, aplíquese el cuento. Trabaje desde la diputación para cumplir la estrategia e impulsa a sus socios del Partido Socialista para que el Gobierno de España se implique de una vez. Y nosotros, mientras tanto, estamos haciendo todo lo que podemos hacer y nuestras competencias permitan. Por mucho que usted quiera, siga hablando, intente que se oculte mi mensaje, porque cuando hace eso es porque sabe que no tiene razón. Muchas gracias. Gracias.